2011 con el amigo Mati Ferreira. Los dejo con mucha música y a disfrutar, vamos. Porque vas a vibrar con la energía de Hemos Dice. ¿Y las palmas dónde están? ¿Y las palmas dónde están? ¿Y las palmas dónde están? Esto es para que suene bien duro en el boliche. ¿Y cómo le gusta la noche? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle a. ¿Y cómo le gusta la noche? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle a. En el balón. En el balón. Y cómo le gusta la noche. ¿Qué? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle a. ¿Cómo le gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle. Y el que no hace palma. A la chupa por metiche. Y la que no coja. Fuera del boliche. Y el que no hace palma. A la chupa por metiche. Y la que no coja. Fuera del boliche. Y ella es una chica sensual. 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 En la que va. Cuando mueve eso que ella tiene. Parece que lo hace. Lo hace sin gravedad. Y como está buena. Y qué linda cola tiene. Yo solo quiero darle. Porque esa es la que va. Es la que va. Porque lo mueve muy bien. Es la que va. Perreando ella se sacondía. Es la que va. Porque lo mueve muy bien. Es la que va. Es la que va. Es la que va. Porque lo mueve muy bien. Es la que va. Perreando ella se sacondía. Es la que va. Porque lo mueve muy bien. Es la que va. Es la que va. Ella sí que va con su meneo a lo ratao, tao Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedo no cao Ra, 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 ra Su meneo a lo ratao, tao, tao Ra, 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 su meneo a lo ratao Porque es la que va Es la que va Es la que va Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo La mujeres más abajo Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo Para abajo, más abajo, más abajo En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va Perreando ella se sacó Y se la que va Porque lo mueve muy bien En la que va En la que va En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va Perreando ella se sacó Y se la que va Corre que lo mueve muy bien Es la que va, es la que va, es la que va ¡Vamos! Un mail de venta es torno nuevo ¡Tire ese muchacho! ¡Ay! No es dar paso, es dejar la huella pa' oírse ¡Ah! Alí se deja así por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana en lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Maris se deja así por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana en lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Baila su faldita, apreta el nanazo, está por el flow Baila no hay caramelo, sino una mesa de m'go Vela como un solita, mansita, se roba el show Mientras que el DJ le pone un t-t-t-g-bow, t-t-g-bow Gatita, carraldita, comenzó la función Comenzó casería, cinturita y acción Deja que el ritmo el día y te suba la presión Y pa' bajar la tensión, date donde está tu un blog Dale candela, va pa' encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, abajo se boca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto de su peso, no sé su cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pa' el muro pa' lo oscuro y se me excita Le doy más duro porque duro pa' me quita De zorro me la corro, pues lo amerita Marisa deja a ti, por eso yo la besan Como le gusta ese trago a su media hermana Su media hermana, cuando es lo que es la cabeza Juana baña, fuma, besa, temo, preña, marihuana Marisa deja a ti, por eso yo la besan Como le gusta de trago a su media hermana Su media hermana, Juana, en lo que es la cabeza Juana baña, fuma, besa, temo, preña, marihuana Arriba, abajo, todo el mundo bailando Arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo A pa' perrías, el monadico cabarrona, a pa' perrías, el monadico cabarrona, a pa' perrías, 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 a pa' perrías. Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la noche, la cheta bailando en mi coche A tu chica le gusta el bicho, a tu amiga le gusta todo A tu hermana le gusta el bicho todo, bicho toda la noche A tu chica le gusta el bicho, a tu amiga le gusta todo A tu hermana le gusta el bicho todo, bicho toda la noche A paparriar, toda la noche, a paparriar, hasta que salga el sol A paparriar, ay mi amor, a paparriar, paparriar, paparriar Como te como toda, como te como toda Como te como, como te como, como te como toda Ay mi amor, te parto en dos, me gusta esa burra, mandala al colegio Ahora todo el mundo, las palmas arriba A paparriar, toda la noche, a paparriar, hasta que salga el sol A paparriar, ay mi amor, a paparriar, paparriar Ok, prueba de sonido, reprueba de sonido Mister Bumbo ¿Dónde está mi gente que fuma marihuana? Marihuana Prende la compu y pone la música famosa por tu bumbum Se mira en el EP, guay, que dura mi nana Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y el toito vuelve loco En su labio el lip gloss, retoque del vlog Y me tira directo un call Me dicen hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Hoy, uh, como dice Fido, mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabú Poca ropa, poca luz, uh, poca tequila, whisky, lo que quieras tú Esa es Dalia, 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 Dalia Correntao, fili fili, correntao, fili fili Correntao, parihuana Correntao, fili fili, correntao, fili fili Correntao, parihuana Una chupadita rapidito donde quieras Una chupadita rapidito donde quieras Una chupadita rapidito donde quieras Y todos sabemos que vos sos una grupera Una chupadita rapidito donde quieras Una chupadita rapidito donde quieras Una chupadita rapidito donde quieras Y todos sabemos que vos sos una grupera Natalia, Natalia, Natalia Tocala acá, no sabe mi chiflada, bigote Quiero, quiero palmas Quiero, quiero palmas Quiero palmas, quiero, quiero palmas, quiero palmas Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Sedúcelas con el acordeón Y ahora todo el mundo contra la pared Más que pasó, te gateé a la pared Más que pasó, te gateé a la pared Más que pasó, te gateé a la pared Esto si es hasta abajo Y ahora que suene el teclado cumbiero ¡Cumbia! ¡Cantonio! Llevo la hora de que te quiten la panga Te quito la panga, quito panga, quito panga La manito bien arriba, más arriba bien arriba, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Palmas, palmas Quiero que se muevan, quiero que me sigan Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Vale, dale amor eres soltera Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas No entiendo los tres, con las quiero ver Mi cumbia pilla dale Mision del gueto dale Pero hasta abajo, dale, 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 dale Para vos, Pito Chico Que se puta el rancho Llegate esto Y te quiero dar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y te quiero dar para abajo, 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 para abajo. La función del ghetto. Ya está todo listo, estoy afilado, bien empilchado y descontrolado. En trácol y mujeres voy a terminar, ya no aguanto más, me voy a activar. Moviéndole asterisco las quiero ver Mi cumbia pilla dale Millón del ghetto dale Pero hasta abajo dale 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 Dejenos levanta la mano maneja la lancha de prefectura Llegate esto Esa guacha como 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 Yo sé que tú eres stripper Ay ay te toca sola Yo voy con todas no te quites Y a mí me encanta cuando tú te descontrolas Yo sé que tú eres stripper Ay ay te toca sola Yo voy con todas no te quites Y a mí me encanta cuando tú te descontrolas Ram pam pam tu eres mi stripper y me encanta Yo sé que tú eres stripper Ay ay te toca sola Yo sé que tú eres stripper Yo voy con todas no te quites Y a mí me encanta cuando tú te descontrolas Yo sé que tú eres stripper Ay ay te toca sola Yo voy con todas no te quites Yo voy con todas no te quites Y a mí me encanta cuando tú te descontrolas Ram pam pam tu eres mi stripper y me gusta Sé que no te asusta chulería eres astuta muy puta Sé que bailando lo disfruta Bájate del caño pa' llévate pa' bochie Y si te propongo que tengamos la apertura De empezar tranquilo y terminar con hasta duro en mi cama Después será pura dulzura Todo con paciencia y mucha calma, calma Y estamos solo en mi cuarto Tú dime si con más caño me harás un stripper Soy el fenómeno que te repite No quiero frenar hasta que esto te existe Dime qué pasó, dime qué pasó Dime que otro cojo no serás mal ¿A quién le gusta la discoteca? Perra, valga, perra, valga, perra, valga, perra, valga, 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 valga Cuando siente el bum, 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 bum ¡Cebra! ¡Valga! Ya no ronco porque soy el mejor productor. El Culipandeo es llamada a La Liga. El Culipandeo es llamada a La Liga. Liga, Liga, la ota la liga, liga. Liga, liga, la ota la liga. Diga, diga Culipaneo, culipaneo, culipaneo Dime eso Pedí que hagan palmas Palmas, 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 palmas Paila Bioturra Villano, ahora que hacemos Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coro El que no hace palmas se sienta en la coro Esta es la puta nueva moda Tequila Lo toman todos los siesteros Tequila Y cuando están todas mamadas Tequila Todas las solteras se ponen a menear Coche, 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 coche Que rico Coche, 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 coche Sabor Coche, 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 coche El que no hace palmas la tiene chiquitita Que yo te quiero y te amo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Que yo te quiero y te amo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Baby please Que de tu canto quiero un chin Pa' ponerme más feliz que una lombriz Tú te pones verde y yo me pongo gris Tú quieres que lo saques vestido de solarín Te quiero y te amo Te quiero y te amo Más abajo del ombligo Que yo te quiero y te amo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Que yo te quiero y te amo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo I don't know you when I miss you Eres mi querumin Te amo y te adoro Más abajo del bling bling La nena de la jeep Puede señalar el delfín Que lleva ya tatuado No se empieza el jeep string Conoza el solarín Como le brilla la mecha Recuerda que es el indio Motherfuck Que no es la flecha Y sigo el rovin pin Tomando en la trumpín Paseándome los ritmos Porque vengo pa' ti Que yo te quiero y te amo Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Baby dame un canto de tu dulce cuerpecito Más abajo del ombligo Que yo te quiero y te amo más abajo de lo mío, más abajo de lo mío. Mi vida busca entonces tu dulce cuerpecito, más abajo de lo ombligo. Habla de matrimonio y yo dejo un polvorín, lo mío es convivente como el viejo Rapudín. Aquí parece fin, aquí nadie está aquí, todo el mundo es su nota y yo confiándote al guín. Me va, te dejo el link pa' que entres a mi page, si no te gusta Facebook, pues entonces pa' mi page. Yo soy un tiburón, como mandibulín, me gusta comer carne y deporte el pudín. Te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo, más abajo de lo mío, más abajo de lo mío. Baby, dame un canto de tus dulces cuerpecitos, más abajo de lo mío. Que yo te quiero y te amo, más abajo de lo mío, más abajo de lo mío. Baby, dame un canto de tus dulces cuerpecitos. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, hasta la madrugada. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, hasta la madrugada. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, hasta la madrugada. ¿Y a dónde están los pibes que quieren fumar? Esta noche re loco vamos a vacilar, el humo en el aire me hace flasher. La mano viene arriba, vamos a bailar. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle, yo quiero fumar o bombarle. Nadie está mirando, nadie está mirando,AKEDavid, Nadie está mirando. Encima digo la última vez que en alguien yo confíe a presento una foría, cupido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar ni yo no me vuelvo a enamorar sigue tu camino que en tu minero mejor, Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero comer regular Me llamo un coche y me voy a sentir espectacular Para celebrar que ya me estás tú para especular Hijo, verme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe y hoy se sale, bebe ni piel ya de nada vale Hoy mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales, de aquí me conozco tú males Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con tu hija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Música Música ¿Y las palmas dónde están? 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 El que quiere es esto que levante las manos El que quiere es esto que se ponga a agitar El que quiere es esto que se ponga a agitar Música Música ¿Y las palmas dónde están? 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 Me escapé de mi mujer Y con los pibes no vamos a correr Adentro del baile estamos entero Si no activo nada No vamos al pelotero No vamos al pelotero Vamos A ella nadie le dice nada Ella no tiene dueño Todo el mundo la quiere Y nadie le gana Janguea toda la semana Esa gata va pa'l gym Pese booty no existe si gym Con la disco camina y levanta el polvorín Y el combo le grita así Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer cabezuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Y te ponga contra la pared Tómala Toma la casa mami Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese bully tú puedes Y las palmas donde están ¡Esto es para rico! ¡Dale más chaca, chaca, chaca! Para, para, para Seguimos viendo ese coco, negra ¿Qué pasó? ¡Dale tuyok, tuyok, tuyok! ¡Dale tuyok, tuyok, tuyok! ¡Dale tuyok, dale tuyok! ¡Dale tuyok, 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 tuyok! Ando, ando, humo fumando Ando, ando, fría tomando Ando, ando, nena cazando Ando, ando, Loco flasheando Ando, ando, humo fumando Ando, ando, fría tomando Ando, ando, nena cazando Ando, ando, loco flasheando Te perreo, mami, ese color es mío 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 Perreando, mami, perreando Perreando, mami, perreando Perreando, mami, perreando Perreando, mami, perreando Palma, palma Palma, palma Polmo Palma, palma Palma, palma Polmo Punta, pellaca Punta, pellaca Punta, pellaca Maricona, maricona Punta, pellaca Punta, pellaca Punta, pellaca Maricona, maricona Chaca, chaca, chaca Dale más, chaca, chaca, chaca Por detrás, chaca, chaca Chaca, 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 dale más chaca, dale más chaca, dale más chaca, por detrás chaca, dale más chaca, dale más chaca, 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 Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos a París, vamos a París, vamos a París, vamos a París Vamos a bellaquia, nos vamos a matar, nos vamos a matar Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos a París, vamos a París, vamos a París, vamos a París Vamos a bellaquia, nos vamos a matar Tú con el ratatata, yo con el puya puya, tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura, tú te arrebata, bata, bata, bien chula Tú tomando tequila, yo tomo rumba, abuelo, tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos, contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda, no, si aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta, y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda, no, si es pura fricción Yo sé que tú querías rumba, la plena retumba, y hoy voy a darte tu tunda Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guiales salen a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a bellaquia, nos vamos a matar Nos vamos a matar Tú puedes clonearme, pero no tienes mi higiene Pero dice que te vas y te marchas Dice que te vas pues, dale, dale Dice que te vas pues, dice que te vas pues, dice que te vas Si me va deja, no me estés dando excusas Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va deja, no me estés dando excusas Si eso se lava y se usa Y si me va deja, y no te llamaré Es una par de días te daré y no te llamaré fraterna en la calle caminando a ti te veré que en Instagram te lo quieres decirte a 10 veces a quemarte tu piquete y ahora está llamando otra vez. Y a mí no me esté llamando, cierran tantas de yale en la lista esperando. A mí no me esté llamando, que aunque tú no estés ya yo sigo perdiendo. Si me va a dejar, no me esté dando excusa, si eso se lava y se usa, eso se lava y se usa. Y si me va a dejar, no me digan insulta. Si me va a dejar, no me esté dando excusa, eso se lava y se usa. Eso se lava y se usa. Y si me va a dejar, si me va a dejar, dice que me va a dejar, dale, dale. Dice que me va a dejar, dice que me va a dejar, dice que me va a dejar. El que no hace palmas no se le para el pito. Palmas, 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 palmas. One, two, three, póngale DJ. Candy perreo. Tiene cara de santo, es tremenda malcriada, se escapa paladizo y su mai no sabe nada. Tiene cara de santo, es tremenda malcriada, su amiga me contó que se graduó en Candilandia. Y cuando le ponen el... Candy perreo, candy perreo, candy perreo, su trap, su trap. Candy perreo, candy perreo, candy perreo, su trap, su trap. GANDI PERREO GANDI PERREO Tengo todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde va la sangre, vida! ¡Están locas! ¡Móvenle toto! 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 Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja Tú eres santa ¡Móvenle toto! 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 Pon ese movimiento Calienta a to Si lo bajas bien lento Calienta a to Pon ese movimiento Calienta a to Mueve el tato. Cara. Mueve el tato. Con vos. Quiero estar con vos. Bailar con vos. Como lo siento. Mueve el tato. Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un ¡Sanduqueo! Soy el que te mira, el que está volviendo un loco La boquita pintadita, los tatuajes un par de antiejos La cadena bien brillante, esa gorra está gigante, hace calor La bollera no va más ahora, clávate el minishore Muchos culo, que se escapan del minishore Muchos culo, que se escapan con el calor Muchos culo, que se escapan del minishore Vamos a partir el cuna, tira, tira, tira tira, tira Tira Tira, 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 tira Vamos a partir el cuna, tira, tira En el gilet reggaetón, dice Ya llega el matatán Que a todas las nenas sería descansar Saca el culo y mete la panza Échate pata Que yo sé que tú no eres ni una santa Saca el culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo Saca culo, saca culo, saca culo Y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo Saca culo, saca culo, saca culo Y mete la panza Ya llega el matatán Que a todas las nenas sería descansar Saca el culo y mete la panza Échate pata Que yo sé que tú no eres ni una santa Saca el culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo Saca culo, saca culo, saca culo Y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo Saca culo, saca culo, saca culo Y mete la panza Cuando quieras que retere me dice Muchacula Ahora que voy pa'l hotel mami Quieres me printer chapulín Saco mi chipote y te doy Échate pa'traz, pa'traz, pa'traz Échate pa'atraz, pa'traz, pa'thraz Échate pa'traz, pa'traz, pa'l Pa'traz, 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 pa'traz Muchacola 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 Que se pudra el queso Sube lo que nos fuimos, pero de ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los dueños de Mix Si tu novia no te deja salir Si tu novia se enojo Que se pudra, que se pudra Que se pudra, que se pudra Si el pato va no te deja fumar Si el pato va no te deja quemar Que se pudra, que se pudra Que se pudra, que se pudra Todos los perros la agitaron Quiero ver como todas las cachorras lo menean Dale mami, baila para mi 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 Si la loca te meño Y el novio te empujo Que se pudra, que se pudra Si la loca te meño Si la loca te meño Y el amigo te rozó Que se pudra, que se pudra ¿Quién es? Argentinos, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio Aquí Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Así no quedo manija del bailón Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Este es un berreo pa' bailar en cuarentena Así no quedo manija del bailón Si, ya se que estas remanija Por eso les traigo este perreo en cuarentena Ahora agarramos el celular Encendemos la cámara pa' grabar un video Y nos ponemos a perrear a la cuenta de tres Uno, dos, tres Se pone loca Con el pic, toic, pic, toic, pic, toic El reloj pasa tic toc Con el pic, toic, pic, toic, pic, toic El reloj pasa tic toc Y yo estoy en cuarentena Pero igual le mando cumbia hasta que pase la marea Música Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la burra, bien burra Me da bien para abajo y ya no le gusta na' Que se le vea el tajo y la tanga colora Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colora Punta la pared Ulea, ulea Punta la pared Empuja, empuja Punta la pared Ulea, ulea Punta la pared Esa nena como baila, que arriba del parlante Como mueve la burra, me atrapa delante Esa nena como baila, me vuelve lujo Como mueve la burra Ay ay Es lo que quiere Don Diego ahora, quiere pegar Naty y mener Es lo que quiere Don Diego ahora, quiere pegar Naty y mener Naty es una chica que le gusta la noche, le gusta la noche, le gusta la noche Toda la bagacha se delira cuando Naty se menea Nasi Bum Bum, Naty Bum Bum, Naty es una chica que le gusta Coger Naty Bum Bum, Naty Bum Bum, Naty es una chica que le gusta menear Y ella quiere bailar, quiere mostrar Y ella quiere bailar, quiere bailar con todos los pibes Arriba de la pi Arriba de la pi No lo practiquen en sus hogares. No les va a salir. No lo practiquen en sus hogares. 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 No lo practiquen. No lo practiquen en sus hogares. 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 Arranquen las palmas muchachos que esta es alta zorra y esta es regalada Y ahora todas las manos arriba Todos los borrachos con las manos arriba Y esto es la arrepambilla Mueve tus cadenas, cadenas, cadenas Mueve tus cadenas, cadenas, cadenas Mueve tus cadenas, cadenas, cadenas Mueve tus cadenas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, caderas, caderas Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Arriba, 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 las manos arriba Pum pa'lante, pum pa'atrás, para que la negra venga a vacilar Pum pa'lante, pum pa'atrás, para que la negra venga a vacilar Que no hacen palmas, es un amargo Póngale DJ Ahora que vas, camino santo de no poder Una vez más, a todo ese circo ya me lo sé Soy el peor, que digo mi intento que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés Que vivo de noche, que no me conformo a una sola mujer Tener razón, por eso me voy, por eso me voy Tener razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy No me voy, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy Tranquilo Jaca Mix Claro El que no hace palmas no vino a la fiesta Abrame paso que aquí llego yo, el que pone a la gata a bailar reggaetón La nena se activó, me escuchó y se soltó Así que vamos arriba que la noche ya empezó La nena se prepara para romper tarima Romper tarima Romper tarima Romper tarima Así que mano arriba que la noche ya empezó Escuchate esto Es que ya sabe que soy el que la porota Y por eso se pega pa' que le roce la nambota Pégate mami Pégate Dale menea Pégate 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 Creo que está con el sol Para vos Para vos que te haces la fiestera Y te cuida el pendejo tu mamá Compañía Bien duro, 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 duro Cabezas atrás, colas atrás Vamos a perrear, vamos a perrear Vamos a perrear De atrás arriba Vamos a perrear, vamos a perrear Cabezas atrás, colas atrás Tres lenguas Fuera Tupa, tupa, tupa Tupa, 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 tupa yupetín Tupa, 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 tupa yupetín Ahora la disco la parten, aparten, 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 la disco la parten, aparten, aparten, la disco la parten, aparten, 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 El DJ le pide que la calienten con Dembao Tengo el corazón Como el culo de tu hermana Oto, Oto, todo partido Como el culo de tu hermana Oto, Oto, todo partido Todo partido Vamos Levantamos los vasos, las copas y las manos Para vos que te haces el pistero Y te paga la nasta tu mamá Nos fuimos Tírame a los ojos que te estoy hablando No me pongas perro Estamos arrancando Nos fuimos para la disco Pa' perreando un ratito Tu sabes no hace fila Entra con un capo Mucha elegancia Contra mucho chandon Sale riquitillo Pa' ponernos bien loquito El humo te marea, marea, marea 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 Esta es para mujeres Ella quiere Choto, choto, choto Choto, choto, choto Voy a darle Choto, choto No me censures, YouTube Choto, choto Choto Ella quiere Ella quiere Todas las manitos bien arriba Más arriba Y paliza Y paliza Y paliza Y paliza Y paliza Ahora, señalame al chupa media del patrón y cantale Sos muro, sos muro, sos muro, sos muro Esta noche quiero de control, de control, de control Esta noche quiero de control, de control, de control Esta noche nos pone modelar Panga, panga, panga Nos pone modelar Panga, panga, panga Nos pone modelar Panga, panga, panga Nos pone modelar Panga, panga El que no levanta la mano es un muchón El que no hace palma le cabe que le partan el culo Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile Que toma solo y no con vida Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile Que toma solo y no con vida Si tu hijo es zapatino Si tu hijo es zapatino Salpa de la lata Salpa de la lata Y el que no hace palma es un hijo de puta Y a vos te gritan en la esquina Gobernada Gobernada Tu macho te estén atada Gobernada Gobernada Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba El que no hace palma se deja Se deja Deja Bueno, ¿vamos? Las mujeres como locas No la dejan de bailar Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene que chondeo Subo y baja y me mareo Oye, si la se para Pa' subar a Kiki Pa' subar a Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una A las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora Vamos a ver la cola Saturindo toda Más de que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Si le pido Mi ñaqueo Mi ñaqueo Si le pido Mi ñaqueo Mi ñaqueo Mi ñaqueo Mi ñaqueo Le da duro al perreo Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite ¿Qué pasó? ¿No arrancó? Yo quiero perver Si tu marrón me un bomb Tiene lo que esconde Se planta el bomb Yo quiero perver Si perver Si perver Si tu marrón me un bomb Yo quiero perver Si perver Si perver Si tu marrón me un bomb Yo quiero perver Si perver Si perver Si tu marrón me un bomb La rola ya me explotó Esta nina bailando su botón La rola ya me explotó La nina bailando su botón La rola ya me explotó La rola ya me explotó La rola ya me explotó La nina bailando su botón Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón Soy Anonymous Poneme esa base Del hiedro que es horrible Todos los solteros con las palmas Todos los solteros con las palmas 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 La que no hace palmas Le come El macho a las amigas Tóxica Bueno Vamos Ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi La chisi Ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi La chisi Ahora agarramos a una mamá luchona Esperamos que se ponga el J7 en el bolsillo Y nos vamos hasta abajo Me gusta como baila la luchona Me gusta como mueve el J7 Me gusta como baila la luchona Como mueve ese cachete Y se le marca el rosquete Me gusta como baila la luchona Me gusta como mueve el J7 Me gusta como baila la luchona Como mueve ese cachete Y se le marca el rosquete Ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi La chisi Ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi La chisi Y dale suave Y dale suave Que tu novio es recornudo y no lo sabe Y dale suave, y dale suave, que tu novio es recornudo y no lo sabe Y dale suave, dale suave, dale suave, dale puta, dale suave, dale suave, dale chula, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave Anonymous y Grupo Play Si, yo me invento, Emus Esto es, Emus DJ, Fabi, Romy, Play, y Anonymous Donde están los solteros que no se van a casar nunca, haciendo, palmas Palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, palmas Palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas Donde está mi gente que fuma marihuana, fúmatela, 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 fúmatela Anonymous y Grupo Play Fúmatela, 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 fúmatela Y ahora, cantamos con Fabi y Romy Uno, dos, tres No me llamas, y te la pasas a escondidas Estoy pendiente de noche y día al teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Esto es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Te voy a decir que no, yo quiero un amor a medias Porque te voy a dar por detrás 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 Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Esto es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Me parece que no entendiste como viene la mano Yo quiero que los pibes te vean meneando la cotorra Menea, menea, menea Todas las manos en el aire El que no levanta las manos es el mulo del baile Se re atrevida y se manda pa' la disco Deja a su novio pa' que cuide el perrito Anda de joda de los lunes a domingo Reamanecida la zorrea pa' las cinco Allá le cabe que la pongan de espalda Con la mano en la pared saca la nalga Todos los pibes la conocemos de espalda Porque a su novio siempre le cambia la torpa Menea la cintura y a mi mela deja dura El guampudo está en la casa, yo la pollo Se la meto y se la saco Se la meto y se la saco Las palmas de los pibes que son socios del cornudo Que le están tocando el culo y del baile Se la arranca para el rancho Se la arranca para el rancho Todas las solteras se ponen a bailar Todas las solteras se ponen a bailar Y esto para los solteros que salen de lunes a lunes Todo con las manos, todo con las manos, todos los pierderos con las manos Y esto para las guachas, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Y esto para las guachas, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha Y quiere tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Mami Pong, de Guadal Mami Pong, de Guadal Mami Pong de Tal Mami Pong, de Guadal Todas las olvidas se ponen a bailar Mami Pong, de Guadal Mami Pong, de Guadal Mami Pong de Tal Mami Pong, de Guadal Es Musi Shade y el Apache Nes La una Se te ve la tanga La palma de todos los libros arriba Alza las manos en el aire Las pibas moviendo el culito Hagan una ronda Hagan una ronda Bailando este nuevo meñay La palma de todos los libros arriba Toma Francis Yo quiero volver como meñean ese tajo Quiero ponerme a culiar La palma de todos los negros cumbiros arriba y dice... Lucha ¿A dónde está la ronda más fiestera? ¡Saltando! ¡Una va! Alza las manos en el aire, las manos en el aire Las pibas moviendo el culito Alza las manos en el aire, las manos en el aire Las pibas moviendo el culito Las palmas de todos los negros Corta, corta, corta Que tengo la pija parada y quiero romperte ese El agujero de tú Está sucio ese Igual te rompo él Me vuelvo loco con su Me olvido de tapar las malas palabras ¡Gracias! ¡Oh! Amor, 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 Chigo leo Y aquí entusiasmiste con tanto culo Vaya pantalo Me siento quekeitú andar Con tanto culo Vaya pantaló hasta que cambie de color el pantalo El pantalo Vaya pantaló Hasta que se queme Hasta que se gate Vaya maña Me enamores de tu Cortame la música, ahora quiero que todas las cajetudas empiecen a mover Menea, menea, menea ese ojete Menea, menea, menea ese ojete Menea, menea, menea ese ojete La mujer que no grita se chupa una pija Bueno Menea, menea ese ojete Menea Una sola Menea ese ojete Menea, menea, menea ese ojete La que no hace palmas está embarazada Palmas, 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 palmas La que no hace palmas se come a los trabas de la ruta Y se vuelve a Asapar Todas las pibas moviendo la tortuga Todas las pibas moviendo la tortuga Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos levantando las manos Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Hoy sí, hoy sí, mami Mami, mama, mami, stupid, cú, you were, body, cú, yo, stupid, cú, cu, cú, cú, yo, stupid, cú, grandson, disability, cú, yo, stupid, cú, you, stupid, cú, cu, cú, cú, out Mami, cómo temblá ese distractor, cuando baila le dicen, mi buddy, buddy Cuando el ritmo, yo soy el bully bully Summa, los niños de la rumba, que bailan Toa, 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 toa TOA ¿Dónde está los que fuman marihuana? ¿Dónde está los que fuman marihuana? Reggaeton, 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 reggaeton ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vemos DJ! Ave María, crucio pleno ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Esos son los que yo resucito ¡Esto es un parreo de esos que te vuelve loca! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! Arriba la mano a los apostólicos romanos ¡El que no hace palmas es el hijo del diablo! ¡Aquí! ¡Pangas, pangas, 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 pangas! ¡Muy, ay! ¡Eso si es lo que yo resucito! ¡Ojero! ¡Ojero! Ponte como una crola Ponte como una crola Mueva el culo, se mueve como una crola Mueva el culo, se mueve como una crola ¡Yos quiero ver cómo sube tu tela! Y yo no me caso ni a palo Todos los solteros con la Calmas, calmas, calmas Y esto es tuya que se gira Y se baila Calmas, calmas Con los palas de la vida Una guay chapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la peona y me sorrea Porque quiere Caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le cabe hacerlo en muchas posiciones Y se muere Porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guay chapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los nenos Tu papá ¿Oíste? ¿Oíste? A mí le está bien Yo soy el que manda El dueño del pari El que alquiló la barra Ay Suba bailando se retire Deja que yo te mire Porque sé que tú eres Yo sé que tú te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Chibachi, wechinanga Yo sé que tú te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los nenos Tu papá ¿Oíste? Ella no es A ella le encantan todas las pos ¿Quiere que el plaquito la castigue? Ella no es Esa es lo más Quiere que el plaquito la castigue Ella no es A ella le encantan todas las pos ¿Quiere que el plaquito la castigue? Ella no es Esa es lo más Quiere que el plaquito la castigue Te grita ¿Acaso tú la dama? Hermana, puta No importa lo que ella no es Lo que le gusta es el ático Ella no, ella no es Lo que le gusta es el ático Ella no, ella no es Ella no, ella no es Ella no, ella no es Me invístete a que no te iré a buscar Tu mamá se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a hablar Baby, vístete que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a hablar La tía que fue yo le dijo Cada vez que se nos salió Con la crítica y con la crítica Ella no le pregunto el mamá Sencillo, se va a venir con la mujer Que al niño por ahí viene por el gol Hay mucho tolpe, fronte, sin cuarte Pa' un simple, se muerta conmigo Tú me estás solo, te digo Baby, vístete que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a hablar Baby, vístete que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a hablar Ay, ay, ay Qué cosa más linda Qué cosa más linda Tú eres linda Tú eres linda Tú eres una chuladilla Y yo te iré a buscar Así que a la tía que nos vamos a hablar Tú eres linda Tú eres linda Tú eres linda Y yo te iré a buscar Y yo te iré a buscar Y yo te iré a buscar Tú eres linda Tú eres linda Tú eres linda Ella me llama tarde, me dice viva acá para que me sube, en la disco es terrible, siempre pide los asociéndome, ella no quiere obvio, pero siempre dice que soy su dare, todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane, porque ella quiere conmigo la mamá, cuando ella me ve y se manifiesta, y además si se cala conmigo se pone fresca, y yo me pongo macador, abusador, porque ella no quiere contigo, ella quiere conmigo la mamá, cuando ella me ve y se manifiesta, y además si se cala conmigo se pone fresca, y yo me pongo macador, abusador. Me estás pidiendo fuego na' más, y yo vuelvo lento, y mami me casé conmigo, llegó tu ropa, y si te voy encima, rebolando la cocina de ella, no hay quien gane conmigo, no hay quien gane conmigo que va pa' encima, tu jeje es un terremoto, yo pa' encima al aire floto, te activas en los notíos, le voy a besar en el frente, mami, vela ta' tu papi, sin papel y rapi, lo parto por chasis, ey. Andes la disco por ahí sola caminando, hay un par de cuerco que se le pasa girando, pero si se lo pe para visitar el banco, tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Porque ella quiere conmigo nada más, cuando ella me ve, se manifiesta, y además si se cala conmigo se pone fresca, y yo me pongo macador, abusador. Me quiero querer contigo, ella quiere irte conmigo nada más, cuando ella me ve, se manifiesta, y además si se cala conmigo se pone fresca, y yo me pongo macador, abusador. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo, como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo. Bellaquea Que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno. ¿Entiendes? Boy, 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 boy. Chau, Willy, Randy. Ay, Willy Manuel. Chau, Willy, Randy. 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 Chau, Willy. Chau, Willy, Randy. Chau, Willy, Randy. Mami menea sacudemenea 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 sacudem Tiburón Valdés, EMUFY6 Bueno, vamo Ponte traviesa, toma chufu cú Perra, palga, toma chufu cú Toma, toma, toma chufu cú Chupa, fuma y culea Suipa tremida, toma chufu cú Perra, palga, toma chufu cú Toma, toma, toma chufu cú Chupa, fuma y culea Y el que no hace falta es un pinche cabrón Palma, 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 palma Damos media vuelta y empezamos Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma del rico, toma del pico Con la mano en la pared, vamos hasta el piso Hasta el piso Y ahora baila chufu cú Chufu cú, chufu cú, chufu cú Chufu cú, chufu cú Chupa, fuma y culea Chufu cú, chufu cú, chufu cú No chupa, fuma y culea Alza la mano en los grupos quilomero A esos que a todos les importa un huevo Palmas arriba y que siga la fiesta Y ahora bailemos este paso que revienta Porque tú eres chufu cú, chufu cú, chufu cú, chufu cú Chupa, fuma y culea Chufu cú, chufu cú, chufu cú, chufu cú, chufu cú Chupa, fuma y culea ¿Qué pasó perro? ¿No arrancó? Es que no hace palma, le lava la bomba con la suegra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Viendo la joda no nos para ni la lluvia Y en la noche te llamas al vol de control Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobó 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 Acá estamos en vivo Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche me llama, se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, 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 dale que sobo Palmas arriba a ver Cumbia A toda la gente gracias por la buena onda Esta es la parte 1 de la historia de los remix De Moody's Day Vamos con lo tropical ahora, los últimos 20 así Coloradita, sacate la pocherita Coloradita, sacate la pocherita Baila 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 Y vamos a bailar, vamos a gozar que el verdadero comience a sonar Y ahora si, será, es verdadero Mueva, 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 mueva Yo te llamo, yo te llamo, no respondes mi llamado Yo te llamo para verte y muévete, yo quiero ver como sacudece machete Yo te llamo, yo te llamo, no respondes mi llamado Yo te llamo para verte y muévete, yo quiero ver como sacudece machete Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra Pónteme de espalda, tra, tra Aquí la vamos a montar Tra, 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 vamos a montarla Tra, 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 tra Pónteme de espalda, pónteme de espalda ¡Es bachina! ¡Bachina! ¡Y eso! ¡Ay nana! A tu cola le faltas crema A tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar En la mano, en la mano, en la mano ¡A tu cola le faltas crema! A tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar En la mano le vamos a dar ¡Y esto es así! ¡Chachacha! ¡El empuje! ¡El empuje! ¡Rap! ¡Ay nana! A tu cola le faltas crema En la pibes te la vamos a dar ¡Este la mano! ¡Este la mano! ¡Este la mano! ¡Nana! ¡A tu cola le faltas crema! ¡A tu boca una mamadera! En la pibes te la vamos a dar ¡Alte la mano le vamos a dar! ¡Ya, ya, ya! ¡Dejalo menea para abajo! ¡Toma para abajo! ¡Toma para abajo! ¡Toda, toda, toda, toda! ¡Toma para abajo! ¡Toma para abajo! ¡Toma para abajo! ¡Toda, toda, toda! Saca la ropa Vamos a bailar, vamos a gozar Que aquí llegó el original Arriba Para mi cama yo voy diciendo así Para asegurar que todos tenemos Pumba para bailar Todos tenemos pumba para gozar Todos tenemos pumba para bailar Todos tenemos pumba para gozar Y ahora nunca me gusta el crash Para asegurar que te voy a llenar Porque yo quiero que todas las mujeres Muevan pa' acá Yo quiero que todos los bajos Muevan pa' allá Porque yo quiero que toda la gente Venga a ser puzal Más sangre y valor Pumba para bailar Todos tenemos pumba para gozar Todos tenemos pumba para bailar Todos tenemos pumba para gozar Se menea para abajo Se menea Bum, 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 bum Talo, latigazo Bum, 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 bum Talo, latigazo Bum, 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 bum Talo, latigazo Y aquí nos fuimos hasta abajo Se toca, toca Uy, uy, uy Se toca, toca Dale un latigazo Se toca, toca Uy, uy Se toca, toca Dale un latigazo Y con todo el sabor Para las bonitas Pero mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa ¿Y sabes qué? Te quiero igual Mi amor Dices que quiero, que quiero Mi amor Dices que amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices que quiero, que quiero Mi amor Dices que te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Con loca pasión Mi sentimiento Mi sentimiento Amor, amor Te amo, pero no quiero Te amo, amor Yo vivo yendo Yo vivo yendo de este amor Toda para mirar con cada cara Yo me quiero olvidar Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón extraña Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo no quiero irte Yo no quiero irte Y la noche empieza a vivir Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel Mis amigos me decían Que algún día pasaría No fui a echar de menos Que tonto soy Poco a poco lo planeaste Sin pensarlo me engañaste Ciego no veía Que tonto soy Sé muy bien Pero tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejas tan orgullo, amor y quebrador Si era lo que tú me dejaste Y ahora tú me dejaste Dejándome La luz de tu unido Pero tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejas en el tuyo amor y quebrador Si era lo que tú me dejaste Dejas en el tuyo amor y quebrador Dejas en el tuyo amor y quebrador Y ella me buscó Diciendo que con vos Ya no sentía nada Créeme Yo digo que fue así Y yo digo que fue así Y yo intento evitarlo No podía pensando Que cambiaba mi hermano Que me trataba de un ser Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Si no quedaste el pasado Créeme Hermano que no sabía Tu mujer me aventura Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Cuéntame cómo has estado Hoy aquí es saludado Tú sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y yo te encantaría Y yo te encantaría Y yo te encantaría Y yo te encantaría Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy de mí Yo te quiero que me quiera Y si se vuelvo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque La distancia me llena con el dolor Y te pido que no entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón Y este corazón Me da vueltas Y no tengo el motivo Para entenderlo Muero por ti No voy a estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Y no sé de ti Y si no te supieras En este canal Así que estoy muy contento Porque si bien hace mucho Me retiré de la música remixada Y de todo lo que hay en la actualidad Siguen ahí ustedes Al pie del cañón Así que le voy a dar Un poquito más de bola al canal Y voy a Voy a armar remix Simplemente para Para compartirlo con ustedes Así que bueno Muchas gracias El viernes A la noche Hacemos la segunda parte De este especial Así que les agradecemos A todos de corazón Mañana Ahí vivo En el víspera de feriado Pero no acá en YouTube En mi Instagram Que se llama EmusDJ Kionbajomix3 Miren Se los dejo escrito Para que me sigan Se los dejo escrito Ahí se los voy a escribir Para que les quede en mi Instagram Síganme Que mañana Ahí vivo Desde mi Instagram Y hacemos como Toda la madrugada Encima es víspera de feriado Y vamos a escuchar Mucha cumbia Muchas canciones divertidas Así que bueno Los espero mañana Desde mi Instagram Y el viernes Hacemos la segunda parte De este especial De los 200.000 suscriptores Muchas gracias a todos Por la buena onda Y nos vemos mañana En mi Instagram No se olviden Síganme En emusDJ Kionbajomix3 Y mañana Nos vamos a encontrar ahí Seguramente Y una cosita más Antes de que me vaya Este enganchado Está siendo grabado Así que después Lo vamos a subir Para que quede En el canal Y ustedes Lo puedan moler a escuchar Por lo que veo La pasaron bien Me divertí mucho Con los comentarios Así que Muchas gracias a todos Hasta la próxima Y los espero mañana A las 22 En mi Instagram EmusDJ Kionbajomix3 Gracias Gracias A todos